Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de las curiosidades de la hamburguesa. Yo soy Mitch Pérez y aquí te platicaremos algunos datos interesantes de este famoso platillo. ¿Sabías que se dice que la hamburguesa más cara del mundo cuesta 2.000 euros? Se trata de un plato del chef Diego Buick, preparado a base de carnes de vaca y langosta infusionada con ginebra, trufas blancas, queso remequer, jamón ibérico, lechuga francesa, tomates japoneses y caviar. Por otra parte, la hamburguesa más grande del mundo se cree que pesa 816 kilos y se sirve en un restaurante de Estados Unidos. Esta hamburguesa consiguió el récord Guinness de la hamburguesa más grande del mundo en 2017. Sabemos también que la primera carne molida que se utilizaba en las hamburguesas se consumía bastante cruda. ¿Se te antoja? Pero si hablamos de quién puede comer más hamburguesas, podemos decir que Matt Stoney, un ciudadano estadounidense, se comió delante de usuarios de internet 25 hamburguesas en 22 minutos. ¿Te lo imaginas? Grandes curiosidades se han dado en este majestuoso platillo. No olvides pedir tu hamburguesa favorita en tu próxima visita a Caliente Casino.